Buenas tardes, ¿qué tal? Acá el doctor Fernando Raúl Otero Barrios de Veterinaria Victoria de Montevideo, Uruguay. Y en la serie de los videos relacionados a la clínica veterinaria, como siempre lo he planteado, desde que estoy usando esta modalidad de informar a la gente acerca de determinadas enfermedades, lo voy haciendo en función de lo que va surgiendo en la clínica. O sea que surge un caso y ese caso es el disparador que me hace recordar la importancia que tiene, voy a sacar el sonido por un ratito, así no molestan los audios, informar acerca de los casos clínicos. En este caso aprovecho una viñeta clínica para informar acerca de una de las enfermedades más importantes en cuanto a gravedad y tiene una relativa importancia respecto a la incidencia. Llamada también la enfermedad de los bañeros, algo así. O nombres que tienen que ver con los tajamares, enfermedades de los tajamares, también puede ser. Ese tipo de nombres que aluden a una enfermedad grave, muchas veces mortal, pero no solamente para los animales, sino también que es una zooantropozonosis. ¿Qué quiere decir zooantropozonosis? Zoonosis es de animales a las personas, pero también nosotros podemos contaminar y afectar, infectar, contagiar y enfermar y matar. Y lamentablemente esta bacteria, esta infección, puede terminar que cause la muerte de una persona como de los animales que uno tiene. Y es, la bacteria se llama Leptospira, o sea que la enfermedad se llama Leptospirosis. Y como decía, voy a usar una viñeta clínica de un caso que vino hace unas horas atrás. Y que como no había recibido ninguna información y estaba corriendo la tarde ya, quería saber cómo estaba y falleció. Y bueno, previamente cuando hicimos el examen clínico, ya después del diagnóstico presuntivo, las recomendaciones respecto al tema también de un diagnóstico definitivo, que eso requiere de un laboratorio y eso se lleva obviamente todo un tema de asuntos prácticos y económicos adicionales, de tener que ir a un laboratorio, que eso no se resuelve en un momento. Hay que llevar el animal con todo lo que eso implica también de riesgos de contagio para uno y para los demás. O sea que vamos a hablar, grosso modo, justamente de una enfermedad que quedó de esas que me han quedado grabadas a fuego porque justamente le contaba al propietario del animal que vino hoy, porque me acordé justamente para decirle por qué en este diagnóstico diferencial estaba quedándome con el diagnóstico presuntivo de Leptospira. Y fue justamente, hay un dato que yo lo tenía claro porque yo estudiaba bastante y estudiaba previamente, sabíamos que después de tal clase íbamos a dar tal otra y yo ya iba estudiado, cosa de entender bastante más al respecto. Época de dictadura. Bueno, yo egresé en el 87, me recibí en el 87, la dictadura termina en el 85. Y en este caso fue un profesor justamente especialista en el tema de enfermedades infectocontagiosas, más que nada especializado en Leptospira. Y bueno, hice una pregunta que fue esa que ahora les voy a contar. Pero bueno, arranquemos primero que nada con lo primero. La etiología Leptospira es como si fuera como una especie de tirabuzón, esa bacteria. Una es espiroqueta, incluso se le llaman espiroquetas a las bacterias contagiosas. Y con una peculiaridad no menor de que es la especie Leptospira, pero tenemos una serie de variantes dentro de la Leptospira, que son, por ejemplo, la icterohemorragiae, la gripotifosa, la canícola. O sea, muchas variantes que son serológicamente independientes, por lo cual se ha tenido que fabricar en este país, gracias al laboratorio de Santa Elena, una Leptospira que se llama Lepto7. Ahora creo que hasta tiene una octava variante. Y lamentablemente cada una de estas variantes da sintomatología, tiene un comportamiento y una sintomatología diferente. Más que nada la sintomatología. Y también la gravedad, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace bastante más difícil el diagnóstico. Bueno, tenemos otro detalle no menor, que, bueno, justamente voy a aprovechar este caso, ¿no? Este caso es un animal que tenía dos meses y se había traído hace unos diez días. Estaba ya viviendo en la casa de estos propietarios, donde hay dos perros más y un gato. Enseguida, cuando empieza la amnesis, aparecen datos respecto a que podía haber comido cosas que podrían explicar algunos vómitos. Parecería, en algún signo que notaba el propietario, que podían haber vómitos. Pero el perro estaba suelto, entonces no podían saber pasto, etcétera. O sea que no se sabía si había movilizado incluso con diarrea, etcétera, etcétera. Datos que son importantes y eso no lo podíamos tener. Pero sí pensábamos, digo, porque de lo que iba surgiendo, en lo que iba detallando el propietario, de que daba la impresión de que podía haber habido vómitos. Cuando planteo... Ah, bueno, ahí hago el examen clínico general, donde hay unas peculiaridades, y esto ya pasa a ser importante tenerlo presente. Esto sirve para veterinarios, colegas, estudiantes, pero también para propietarios, criaderos, etcétera. Empiezo la evaluación clínica. Las mucosas a nivel conjuntival estaban con un color que, o sea, no es el rosado limpito. Ya ahí hay un dato no menor. Cuando se ve un color tipo, podríamos decir, que se le llama toxémico. ¿Qué quiere decir? Es decir, un color medio entrevioleta amarronado, un color medio como sucio, vamos a llamarle así. Más como... Podríamos decir... Se le llama toxémico justamente a eso, ¿no? A que el color, la sangre contaminada, al reflejarse en esos capilares que irrigan las mucosas conjuntivales, se ve ese color. Los ojitos vidriosos, tema no menor. Eso es un tema que está anunciando algo que puede ser grave. No hay que darle la importancia que se le da habitualmente a lo de la nariz, porque, o sea, puede estar con la nariz seca y no tener hipertermia. Porque lo que hablamos de fiebre, hablamos de fiebre como con un síndrome. Pero fiebre implica, o sea, que no necesariamente hay hipertermia, aunque son los signos característicos de un síndrome en el que el, podríamos decir, el signo cardinal es la hipertermia. Pero no necesariamente puede haber síndrome febril, que tiene la peculiaridad de que hay una respiración con más polimnea, más frecuente. Incluso aumenta el metabolismo, entonces el corazón también, las mucosas secas, depresión del sensorio, pérdida del apetito, anorexia, a veces mucha sed, pero puede no tener, porque no puede lamentablemente el organismo compensar por la deshidratación, compensar y empieza a tener incluso hasta hipotermia, con síndrome febril. Un día frío, con mala circulación, empieza a tener hipotermia. Entonces no hay que basarse solamente en este dato. Pero este dato a termómetro común y corriente de mercurio, marcan hasta 41. Que yo recuerde nunca había visto que llegara al tope. Lo tuve que mirar, el propietario también supongo que se sorprendió porque estuve mirando un rato y digo, ¿Esta temperatura cuál es? Y lo movía para un lado o para el otro hasta que le muestro al propietario. 41. Bueno. Desde ya voy a hacer algunos comentarios, pero esto es fundamental que aclare. que cuando decía que me quedó grabado a fuego, fue que en esa clase yo era, había uno menor que yo. Yo entré con 17 y había otro que entraba, entramos iguales, pero él cumplía un poco después que yo. O sea que era unos, algunas semanas más joven que yo. Pero, o sea, quiero decir que todos, yo con 17 habría algunos de 20 y largo, o 30 y pico, o sea, y yo tímido, tímido, como siempre me caracterice, y más en grupos así grandes. Y este docente pregunto, ¿cuál es el signo cardinal? Que quiere decir, no el patonomónico, quiere decir, patonomónico quiere decir que es lo que define que eso es leptospira, pero sí podríamos decir el signo cardinal que es el común denominador a todo cuadro de leptospirosis. Levanté la mano, me acuerdo como si fuera hoy, me dio la palabra y le dije, la hipertermia elevada y sostenida. Muy bien, dijo el docente. Hipertermia elevada y sostenida. Bueno, yendo a la sintomatología en general, no solamente de este perro, sino que puede aparecer, por eso el nombre de icterohemorragiae, porque produce hemorragias, trombosis, coágulos, etcétera. Y con eso puede dar otro tipo de complicaciones, ¿no? Pero también puede dar, lo más importante, es como una gripe, podríamos decir, pero con algunas peculiaridades. Y ahí tenemos otro dato no menor que les voy a ir comentando. Reviso después de la mucosa de la encía, pálida, casi porcelánica, muy pálida. Ahí explicaba la frecuencia respiratoria elevada también, más allá de la hipertermia tan elevada. Y puede producir hasta soplo, esa anemia, estos signos de una posible anemia, una eventual anemia. Pero hay otra peculiaridad, cuando voy a revisar la boca, además de que había signos como de que había vomitado, como restos en lengua y encía, hay una peculiaridad que hay que tenerla presente. El ritmo de las fauces, o sea, lo que es, podríamos decir, el primer gran mecanismo de entrada para las enfermedades infectocontagiosas, enfermedad del cachorro, todas las perreras, parvovirosis, coronavirosis, entran por orofaringe, y el primer toque es amigdalino, o sea que hay una angina, está el ritmo de las fauces colorado, están congestivas, digo, y de las fosas amigdalinas asoman las amigdalas, acá estaban intactas, ese dato se va sumando para el diagnóstico diferencial, y ahora verán cómo, después aparece lo de la hipertermia, y el dolor retrolumbar, más allá de la deshidratación, dolor abdominal en general, etcétera. A ver, mirando acá, sí, amigdalas, anglos maxilares algo elevados, dolor a la deglución no había, pie cutáneo perezoso, dolor abdominal difuso, bueno, el asunto es que el propietario dijo, claro, pero lo tiene que haber traído de allá, porque hace 10 días que está acá, y uno dice, sí, pero entonces no podría ser parovirus, y lo trae de allá, ah, no, pero perdón, perdón, ¿por qué estábamos diciendo eso? porque trajo dos perros, otro para un conocido veterano, pero quiso tenerlos juntos para que no se sintiera tan solo el primer día, y después se lo llevó el propietario, después el propietario del otro hermanito de este, le dijo que le llamaba la atención porque lo veía como triste y que no comía carne, de golpe había dejado de comer carne, y dentro de la anamnesis, uno de los datos cardinales que tenía este animal, además de lo que yo encontré, de lo que narra el propietario, era la posibilidad de vómitos, pero más que nada que se apartaba, los perros cuando están graves se apartan para no morir en un lugar, para no llamar a los otros animales, cosa de que eso es selección natural, la especie protege a la especie, donde muere uno vienen y saben que hay otros que pueden estar enfermos, y entonces son atacados, entonces la naturaleza sabia, se muere en un lugar apartado, para que no vengan los otros animales depredadores, y el otro perro igual, entonces ahí anamnesis, y ahí hay que preguntar lo siguiente, ¿hasta cuándo estuvieron juntos y a partir de cuántos llevan ahora separados? y bueno, y hacía dos días que estaba con los síntomas, y hacía cinco que estaban separados, quiere decir que, si uno se pone a ver, hacía tres, hasta que empiezan los primeros síntomas, llevaba dos con estos síntomas, tres días es suficiente para pensar en que se pueden haber contraído la enfermedad juntos en la casa donde estaban, y lleva al otro nivel ya teniendo el parvovirus, porque el parvovirus demora poco, cuarenta y ocho, setenta y dos, es muy raro que demore más de cinco días en aparecer, o sea, el periodo de incubación, desde que se contrajo la infección viral, hasta que empiezan los primeros síntomas clínicos, es bastante rápido, la enfermedad de cachorros un poco más, pero justamente, el periodo de incubación de la leptospira va de como mínimo cuatro, pero promedialmente se va a más de diez, doce días, o sea, el promedio por arriba de una semana, o más, bueno, entonces, ahí teníamos otro dato, para pensar de que podría venir de afuera con la bacteria, venía del Santoral, la zona más baja en Uruguay sería la zona de Rocha, bueno, en cuanto a datos clínicos que me faltaron comentar, sería, que puede haber abortos en animales, en ganado, grandes animales, y sin embargo no va a haber otros síntomas, que puede demorar, manifestarse clínicamente bastante más, que puede pasar a subagudo, o hasta cronificarse, y la bacteria alojarse en los túbulos renales, contaminando el entorno, con una peculiaridad fundamental aclarar, que puede atravesar mucosas, hasta a veces hasta la propia piel, o sea, que hace que eso pase a ser una bacteria de gran riesgo de contagio, por eso es que también se contagia simplemente por bañarse en lugares con, porque además la peculiaridad es esa, que el lugar es tan inhóspito, otras bacterias no, pero esta sí sobrevive con calor y humedad, hasta en el propio agua, en el agua sobrevive por mucho tiempo, bueno, dentro de los síntomas, además de lo que vengo mencionando, puede haber ictericia, que es el color amarillento, por eso una de las variantes se llama icterohemorragiae, porque produce hemorragias e ictericia, produce una infección, una afección importante del hígado, pero el libro este que acabo de mandar esa foto, que es un libro que hace años yo tenía ahí, de Hodgkins sobre pediatría veterinaria, no menciona, justamente dice que lo principal es la infección hepática, y ahí hay un error, porque las principales afecciones por leptospira, en nuestro medio, es a nivel renal, bueno, puede haber animales infectados siendo falsos negativos, cero negativos, con serologías heriadas se saca del diagnóstico también, aunque la recomendación del diagnóstico es, a nivel de la orina, detectar la bacteria, en el microscopio común óptico, ese es el diagnóstico más eficaz, más fidedigno, si no se ve la bacteria, no es negativo, hay que volver a hacerlo, si se sigue sospechando, hasta ver si aparece la bacteria, en más de una vez, no en el primer pichí, que dio negativo, ya está, pero, ese es el diagnóstico etiológico mejor, bueno, después, bueno, vieron que hablaba de que puede ser aguda, subaguda y crónica, en la aguda puede haber muerte súbita, y en general lo más importante es la fiebre, de más de 39 y medio, yo diría más de 40, sostenida en el tiempo, dolor muscular, estremecimiento, taquimnea, que es la frecuencia respiratoria alta, taquicardia, depresión, y el dolor muchas veces a nivel abdominal, y sobre todo retro lumbar, en la zona de los riñones, a veces la ictericia, la deshidratación, la sed, pero no puede tomar agua, el diagnóstico, vuelvo a decir, es, este, más que nada, de laboratorio, pero, la gran mayoría de los diagnósticos que he hecho, este, que no son tantos en 35 años de ejercicio, una vez diagnosticado, uno casi que no le erran esto, porque, o sea, ahí tienen, o sea, si fueran infecciones, aparece, las amígdalas, si fuera, no sé, cuerpo extraño, un hueso, el dolor es totalmente agudo, y no podría haber hipertermia, excepto que haya una ruptura de vísceras, el dolor es mucho más agudo, y, este, y bueno, y lo otro, tóxicos no producen hipertermia, o sea, quiere decir que, dentro del diferencial, uno dice, que no de, afección de amígdalas, que no de, tanto dolor abdominal, sino más, un dolor difuso, pero más que nada, el retro lumbar, que sí de, una hipertermia, muy elevada, sostenida en el tiempo, o sea, pero más que nada, que pasen los, para mí, más de 40, ya es raro, más de 41, lo que marca el termómetro, o sea, el tope, llegó, este, ahí es casi como, podríamos decir que, uno dice, o sea, lo que uno pueda sospechar, dentro del diagnóstico diferencial, para que podamos decir, podamos decir, este, a ver, pero por las dudas, no descarto, parásitos, los parásitos, no dan hipertermia, pero por las dudas, pienso que es un tóxico, no dan hipertermia, no, pero por las dudas, capaz que comió un hueso, y nada más, no, porque no dan, esa hipertermia, excepto un dolor agudo, muy agudo, o sea, no hay ninguno, o sea, que quiero decir que acá, clínicamente, me quedo con, casi con un presuntivo, pero casi un diagnóstico definitivo, por lo tanto, en estos casos, hay que desinfectarse muy bien las manos, tratar de usar siempre guantes, en estos casos de sospecha, yo obviamente, empecé como cualquier otro perro, y después cuando, ya lo, me desinfecté inmediatamente con alcohol, y después, ya no usé, porque ya era una hora que estaba medio complicado, pero si no, uso, me voy, me lavo las manos, le hago esperar a la persona, me pongo guantes de cirugía, y sigo revisando de esa manera, pero si no, lavarse muy bien las manos enseguida, y, tratar de no, que no esté en un lugar apartado, como en cuarentena, y que no entre en contacto con otros animales, ni con niños, tratamiento tiene, y en general, en estos casos, hay que hidratar, es fundamental, tratar de ayudar por el lado, de compensar el tema de la hemorragia, y bueno, ahí hay que pensar en complejo B, que dicho sea de paso, la tiamina es el estimulante del apetito natural, cuando es de fuente natural, y si no, como vitamina sintética, es uno de los mejores estimulantes del apetito, B1 y B12 para la formación de glóbulos rojos, con hierro y proteína, así que, apenas se pudiera empezar a comer, darle proteína, o fuente aminoácídica, pero hidratar es fundamental, no suelo usar tipirona, en este caso, de una hipertermia, de más de 41, hay que usar, pero lo más importante, es que responde muy rápidamente, a la penicilina, muy rápidamente, a las combinaciones, por ejemplo, de penicilina y streptomicina, en horas, o en general, al otro día, dos, o al tercer día, uno nota la mejoría, no hay que interrumpir, el tratamiento antibacteriano, bactericida, antibiótico, pero en este caso, se hizo una primera, dosis de tratamiento, y bueno, pensando en, que estaba en un momento crucial, y que en las horas, se iba a definir, y bueno, lamentablemente, definió para el lado de, de que este caso falleció, bueno, y hay que tomar, todas las medidas también, incluso se puede usar, como bien planteaba, no se usa mucho, más bien los veterinarios, en este país, en pequeños animales, no usan, la leptospira, la vacuna contra leptospira, correctamente, nadie, y creo que en los países vecinos, tampoco, ¿por qué digo esto? porque se da la vacuna anual, y mucha gente, piensa que, ya fue vacunado, así que no hay que vacunar más, y además de la vacuna anual, si uno quiere tener al perro correctamente, si hay riesgo, porque hay rodores en la casa, etcétera, también, por ejemplo, que es un gran transmisor, de la, leptospira, hay que hacer, cada seis meses, bueno, más o menos, es eso, y quedo a las órdenes, un saludo, doctor Otero, de Veterinaria Victoria, de la teoría. ¡Gracias! ¡Gracias!